Bueno, nuestra enviada especial, Madelaine García, sigue indagando en torno a la dictadura de Duvalier y cómo caló este régimen en la conciencia del pueblo haitiano, incluso en sus tradiciones, como lo acabamos de ver en este trabajo que ella misma nos entregaba. Madelaine, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida a la edición central. ¿Qué nuevos testimonios has logrado obtener? Razones por las cuales los haitianos aún exigen justicia y prácticamente están expresando ese sentimiento, si me permites el término, de frustración por no haber logrado que Duvalier cumpla una condena por hechos atroces en Haití. Hola, muy buenas noches, Paola. Buenas noches, Rey. Así es, el término está bien utilizado. Frustración y rabia por la muerte sin ningún tipo de condena por parte de las instituciones haitianas, pero sobre todo que Duvalier sí pudo retornar en el año 2011 a Haití sin que nadie lo detuviera. Muy diferente y muy alejado de la realidad de más de 100.000 haitianos exiliados que nunca pudieron retornar porque además para ellos requerían una visa y revisaban exhaustivamente de quién se trataba para darles permiso. Pero sobre todo, por ejemplo, en los países donde fueron exiliados, que fueron Francia, Canadá y Estados Unidos, aliados de la dictadura, allí le hacían seguimiento a las personas. Y si lograban saber que eran parte del movimiento de liberación que cuestionaban la dictadura, pues los engañaban, les hacían que vinieran a Haití diciéndoles precisamente que iban a encontrarse con sus familiares y al llegar al aeropuerto los detenían y luego de allí los trasladaban a Fort-de-March, que es una de las cárceles en donde los torturaban, estaban los presos políticos y allí los desaparecían. Esto lo pudimos constatar hoy en un pueblo muy cerca de la capital que se llama Casal, en donde el 29 de marzo de 1969, durante la dictadura o la parte de la dictadura de Papadoc, hubo una masacre porque ese fue el primer pueblo que se levantó y había un movimiento allí nacionalista, no eran comunistas, era un movimiento nacionalista que se atrevió a bajar la bandera del régimen de Duvalier y levantar la bandera de Haití en su lugar y esto generó que los tontos Makut llegaran al pueblo y realizaran masacres, buscaran a las personas puntualmente en sus viviendas, quemaron parte del pueblo, violaron a las mujeres. Hoy entrevistamos precisamente a una hija fruto de esa violación del jefe de los tontos Makut ahí en la ciudad, es decir, una historia dolorosa que desempolvaron tras la muerte del dictador Jean-Claude Duvalier, que en el día de hoy fue confirmado por parte de su abogado que el funeral será privado, que el viernes será velado, el sábado será enterrado y esto ha generado que las voces vuelvan a levantarse y a visibilizarse todos estos casos de terror, asesinato, tortura, que han estado olvidados y que son las víctimas que se han encargado de boca en boca de decirlo, de escribirlo porque ni siquiera en las escuelas de Haití, aquí en el sistema educativo, se refleja ese periodo de 30 años como una dictadura, es decir, reflejan a los Duvalier como presidentes que hicieron cosas buenas en este país. Paola. Importantes estas declaraciones, estos testimonios, Madeleine, te despedimos por el momento, sabemos que continúas indagando en torno al legado, como decíamos anteriormente, el nefasto legado de la dictadura de Jean-Claude Duvalier por tierra haitiana. Hasta pronto, Madeleine. Nosotros seguimos con más.